Luego tenemos el principio de atención integral de la salud. Los trabajadores que sufren algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen el derecho a las prestaciones de salud. Todos los trabajadores, si yo me accidento en el trabajo, tengo derecho a atenderme en un hospital del estado o una clínica, etc. Entonces, el empleador tiene que dar esas garantías. No se le puede dejar abandonado, digamos, a su suerte al trabajador. Siempre tiene que velar que la persona, digamos, se recupere, se rehabilite y a futuro tiene que reinserse en el trabajo. Esa es la política que se tiene que aplicar. Pero, sin embargo, no sucede eso, lamentablemente no sucede. A veces la persona se accidenta, está en, digamos, en rehabilitación, se recupera todo y cuando quieren regresar al trabajo ya no lo reciben. Dicen, no, ya no hay trabajo, ya se te ha liquidado. Argumentan muchos peros y lógicamente la empresa, digo, el trabajador pierde su trabajo. Ha sucedido en muchas obras, en muchas obras. Por ejemplo, un caso que yo he tenido, el trabajador después del horario de trabajo, cuando es horario de trabajo prácticamente todo se paraliza, ya nada es trabajo. Sin embargo, este señor seguramente se quedó haciendo, manejando la sierra circular, queriendo cortar unas tablitas para llevarse a su casa. Lamentablemente nunca había operado una sierra circular a tal punto que cuando la persona estaba cortando la sierra, le corta la palma de la mano. El hombre grita, grita, ¡ay, me corté! Entonces, toda la gente, todos los trabajadores que se estaban yendo regresaron para ver qué había pasado. Lo llevaron al hospital, le pusieron varios puntos, lógicamente le dieron descanso, habrá pasado dos meses, sanó, cuando quiso regresar, lógicamente, la empresa ya no lo recibió. ¿Por qué? En principio había sido negligencia del trabajador, no tenía por qué él estar en obra después del, ¿no? Después de que había terminado el horario de trabajo. Aparte de eso, nadie le ordenó, fue iniciativa de él, prácticamente le causó un malestar a la empresa, ¿no? Esas situaciones lamentablemente pasan, ¿no? Entonces, por eso al trabajador hay que siempre decirle, ¿no? Con respecto, digamos, que tienen que respetar el reglamento interno de la empresa.